Los pingüenos, los pingüenos me la van a mascar, Kawasaki y Streeper cago, cago, Crico, Crico Los pingüenos, los pingüenos me la van a mascar, Kawasaki y Streeper cago, cago y Crico Cago, Crico, Kawasaki, Streeper, Crico, Cago, Streeper, Kawasaki, Cago, Crico, Kawasaki, Streeper Crico, Cago, Streeper y Crico cago, Crico, cago, Crico, cago, Crico, cago Los pingüen, 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 pingüen Los pingüinos me lo me lo van a mascar, Kawasaki y stripper cagocricolos